Mira, quita las piernas, por favor. ¿Qué quieres? ¿Me las cortes? No, chiquito, no, dejes nada. Niño, neo, neo, chiquitico. Neo, niño, niño. Uh, niño, niño, niño. Mira quién está ahí. Neo, neo, neo. Neo, 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 neo. Niño, neo. Niño, neo. Niño, neo. Hola, hola. Niño, neo, chiquitito. Neo, neo. ¿Qué significa esta cuestión? Neo. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Neo. Ay, oh, neo, neo. Hola. Neo pequeño. Uh, niño, niño. Oh, neo. Deja Neo tranquilo, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh. Oh. ¿Quién está? Neo. Mira quién está. Neo. Neo. Sí, yo. Neo. Con que perrito no es bonito. ¿Eh?